Años 90. Tres sucesos marcan la década. El primero, por fin se acabaron los 80. El segundo, el codazo de Tasote a Luz Enrique. Y el tercero, los empleados de gasolinera encuentran su prenda de referencia. Hoy, en moda de antes de ayer, ¡la riñonera! ¿Móviles, bolígrafos, piedritas de hachís? ¿Se ha dado cuenta de todo lo que lleva en sus bolsillos? Le presentamos la riñonera. La riñonera es al ser humano lo que caranca a Mourinho. Acepta lo que le echen. ¿Es usted un guiri y no sabe con qué acompañar esa borrachera, además de los calcetines blancos y chancletas? La riñonera es el elemento que mejor combina con su elegante estilo de guiri dominguero. No lo dude y pruébelo ya. Aspira a traficante de medio pelo y solo dispone de gorra y pantalones caídos. ¿Es de Daddy Yankee? La riñonera es la prenda que le falta para que su negocio sea todo un éxito. Facilita el trabajo de la policía a la hora de identificarle. ¿Está forrado y no tiene dónde meter esos incómodos billetes de 500 euros? La riñonera le permite guardar de forma ordenada todo ese pastizal gracias a su exclusivo sistema de compartimentos frontales dispuestos de forma anatómica. Gracias a su genuina forma, desarrollada por los becarios de la Universidad de The Walls, la riñonera le permite mantener sus manos libres de cargas para realizar otras tareas más importantes. Llame ahora al teléfono que aparece en pantalla y recibirá en su casa la fantástica riñonera ABPAC 3000. Pero aún hay más. Si llama ahora recibirá además un fajo de billetes falsos de 500 euros y un fantástico policía stripper para que pueda utilizarlos. Llame ya. Típica el Spanish, despedida de soltera. Típica el Spanish, despedida de soltera.